Octagenaria de la comunidad de La Loma sufrió paro cardíaco en el patio de su casa donde quedara su cuerpo sin vida al darse cuenta vecinos el cuerpo ya era devorado por dos bravos perros los hechos la tarde de ayer domingo en la comunidad de La Loma autoridades policiales acudieron a la comunidad de La Loma donde vecinos de este lugar reportaban el cuerpo de una señora de la tercera edad sin vida a la llegada de las autoridades se percataron de que la señora tenía lesiones en diferentes partes de su cuerpo aparentemente producidas por un animal vecinos del lugar dijeron a las autoridades que la señora de 87 años vivía sola en la casa marcada con el número 43 de la calle Francisco Villa mencionando que se percataron que dos perros se encontraban atacando a la viejita acudiendo a su ayuda ahuyentando los perros percatándose que la señora se encontraba ya muerta el agente del ministerio público tomó conocimiento de los hechos ordenando el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semejo para la autopsia de rigor esta mañana se dio a conocer que la muerte de la señora no se debió al ataque de los perros como vecinos lo relataban la necropsia sacó que la mujer murió a causa de un ataque al corazón para posteriormente ser devorada por los perros vecinales cabe mencionar que vecinos de esta comunidad mencionaron que los perros son muy bravos y no es la primera vez que atacan a una persona por lo que pidieron a las autoridades correspondientes recojan a estos perros